¡Hola, hola, estrategas! Nuestros amigos en La Convergencia siguen disfrutando de las celebraciones del Festival Leyenda Lunar. Y entre la luz de las linternas y nuestros campeones bailando por todos lados, podrían pensar que no tendríamos tiempo para un nuevo parche con nuevos ajustes. Pero no, siempre tenemos tiempo para ustedes. Así que prepárense y revisemos juntos la versión 12.3. Comenzando con la jugabilidad, tenemos un rework para el tomo de rasgos, que en esta ocasión cambia su funcionamiento y se vuelve mucho más fácil de utilizar. Ahora, entre más sinergias tengas, sin importar si están activas o no, aumenta la oportunidad de obtener emblemas que coincidan con tus rasgos. ¡Ejemplo! Si tienes de 0 a 4 rasgos, todos los emblemas serán aleatorios. Si tienes 9 a 10, al menos 3 de los emblemas serán adaptados a tus rasgos. Y el cuarto será aleatorio. Simple y sencillo. Bastante útil, ¿no? Ponlo a prueba y me cuentas qué tal. Pasando a los aumentos, se viene una tripleta con ajustes que con ayuda de la linterna dorada llenarán de prosperidad nuestro año lunar. El primero en recibir una mejora es el tablero de fuego solar, que recibe un aumento a la duración de la quemadura y el porcentaje de daño a los puntos de vida. Es un buff bastante conveniente porque este aumento Hextech se estaba quedando en la penumbra. Además, todos sabemos lo que les pasa a las cosas que se quedan más tiempo en el fuego. Spoiler, nada bueno. Continuando con la adrenalina del cazador, este recibe un aumento a la curación recibida por eliminación de campeones enemigos. Un cambio simple pero efectivo. Justo como esta explicación. Siguiente. Haciéndole honor a su nombre, el aumento de desprotegidos recibe un nerf al porcentaje de regeneración de puntos de vida. Es algo muy pequeñito pero que ayuda a balancearlo considerando que es un aumento de bajo costo. Ahora va el cambio a sinergias en donde los protagonistas son un par que parece sacado de las altas Hexperas de Piltover. Los socialite reciben un aumento interesante ya que en su grado 2 de sinergia la regeneración de mana aumenta. Este buff es ligerito, ligerito. No queremos de nuevo un meta en el que a veces con poner una unidad costo 5 en el spotlight ganabas. Seguiremos monitoreando este rasgo para evitar que el meta no se vuelva tan volátil como un precioso cristal Hextech. Alguien tiene que proteger los intereses de los socialite y por eso los guardaespaldas reciben un aumento a la bonificación de armadura. Es también un buff pequeño pero al ser en sus primeros niveles de sinergia puede que te den un juego temprano más favorable. Me imagino que los objetos quedaron un tanto perdidos con tanta pirotecnia de este festival porque solo tenemos a uno que se ajusta en esta actualización. Este uno es el huracán de Runan que recibe una disminución al porcentaje de daño del proyectil adicional. Este objeto es prácticamente el viejo confiable de muchas composiciones. Por eso le bajamos un poquito la intensidad para balancear la fiesta y ya saben, algo tranqui. ¿Cómo? ¿Ya tan pronto toca despedirse? Bueno, estrategas, así tenemos más tiempo para seguir disfrutando de la música y los bailes que nos trajo el Año del Tigre y el Festival Leyenda Lunar. Pero cuidado porque es bien sabido que las coreografías de Brown se pueden llevar uno que otro dedo del pie en el camino. Recuerda revisar las notas completas de la versión 12.3 y nos vemos en la convergencia.